no pues aquí nos encontramos en los apartamentos aquí en Houston Texas aquí muchas de las veces ya no más uno se compra un carrito y ya no quiere salir a caminar te da pena ya casi que termine la gente caminando y no nosotros aquí vamos a la tierra, hoy nos tocó descansar, nosotros ya hace espacio aquí el trabajito pero aquí voy con el compa Merito, saludo dígale que caminen a la chingada, es saludable para el cuerpo, para el corazón aquí en Estados Unidos ya no más se hace uno de su carrito se hace uno de su carrito y ya la gente no quiere caminar, aquí nosotros vamos caminándose a la tienda aquí les vamos a mostrar un poco aquí la tienda está bien cerquita y muchas de las veces como les digo ya tienen su carrito y ya no quieren salir a caminar hoy ¿por qué? porque les da vergüenza, les da pena que la gente nos miren caminando porque nos encontramos en Estados Unidos, ¿verdad compadre? no es así la cosa, vamos a caminar, se ocupa caminar y traer la mente y traer la mente compa, saludo no sé cómo se le voltea la pinche, no se trae la de la manzana no sé cómo se le voltea aquí vamos ¿qué le quiere? no, no se le puede picar no, este como ya es en YouTube compa pero oye, aquí vamos caminando yo y mi compadre aquí me llevo, mi agüita llevo aquí, aquí vamos llevamos nuestra agüita aquí estamos aquí en las calles, a ver quién se acuerda de estas bonitas calles para toda la gente, saludos suscríbanse al pinche canal suscríbanse ya para que se me amore no sean gachos, para que se me amore dice mi canal, a ver si ya va que me manden los sentados estos cabrones ¿qué? ¿cómo? para que se me amore 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 vamos a hacer buenas obras, ¿verdad compadre? sí si nos hagamos YouTube no somos puros cabrones, más a lo que estuvimos ahí para pasar el tiempo sí pues mira compadre, aquí vamos caminando a la calle ¿qué andamos en la calle? ¿cuál? sí, aquí vamos en la calle compadre pero no, hay que caminar hay que caminar, que no nos dé vergüenza, que no nos dé pena y así es compa neta muchas veces ya uno compra su carrito y vas a la tienda no quieres ir caminando porque te da pena que terminen caminando ¿verdad compa? aquí en Estados Unidos díganle adiós a las muchachas ahí vamos con todas las muchachas adiós aquí vamos, yo y mi compadre ¿eh? ¿curajano? sí aquí vamos yo y mi compa aquí aquí estamos, esta es la famosa airline ahí vamos yo y mi compadre adiós jajajaja jajajaja ahora lo alcanzamos aquí vamos yo y mi compadre aquí iré por toda la pinche airline aquí pasa la gente ¿eh? no, para acá, ¿a dónde va? ¿a dónde va? mira en su momento jajajaja 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 ¿se escucharon lo que nos dijeron compadre? ¿eh? ¿se escucharon lo que nos dijeron? ¿qué? a ver indiquítense al a ver ¿qué? aquí vamos grabando a ver si se grabó ahorita hijas de la chingada ¿quién dijo? a ver la pinche de viejas que subió ¿a dónde llegó con hoy yo? no bueno, aquí lo voy a cortar porque esto pues aquí no sabemos editar no sabemos nada nosotros somos nuevos en este pinche ambiente pero ya ven aquí la gente es muy agresiva muy pinche agresiva ustedes 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 están de testigos bueno, pues aquí vamos caminando ánimo todas las pinches calles aquí ahí viene un colega caminando a ver si no nos asalta ese pinche no, le listo lo fue aquí vamos yo y mi compadre ¿sabes compadre? nos ha arrasado la pinche como pro compadre ¿eh?